Un saludo amigos de Lights Televisión, espero que estén disfrutando mucho de este programa y más ahora que vamos a recordar a uno de los comediantes que dejaron una huella impresionante en cada uno de nosotros. Así es, me estoy refiriendo a Mario Fortino Alonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. ¡Comencemos! ¡Chatos! Mario Moreno nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Siendo el sexto de 14 hijos, de los cuales solo 8 sobrevivieron el parto. Mario Moreno además tuvo diversos trabajos, en los cuales implicaba que era mandadero, fue torero, fue boxeador, fue zapatero, entre otros. Pero estos fueron los más destacados para él. En 1928, con tan solo 16 años de edad, se unió al ejército mexicano, pero meses más tarde, su padre envió una carta solicitando que lo removieran de allí, ya que, pues no contaba con 21 años de edad como él mismo lo había afirmado, pues dando a entender que había falsificado su propia información. ¿Qué no sabe usted con quién está hablando? ¿Cómo no, señor director? ¿No se da cuenta que estamos en plena Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla? ¿Qué no es la toma de Zacatecas? Antes de ser comediante, Mario intentó o quiso estudiar medicina, pero ante la difícil situación económica de su familia, tuvo que dejar la escuela. Fue la estrella número 1722 del Paseo de la Fama de Hollywood. Además, recibió dos premios a la categoría del Mejor Actor, recibiendo así el Globo de Oro. Existen 72 formas de conjugar el verbo cantimplear. Según la Real Academia de la Lengua Española, cantimplear significa decir cosas incongruentes y disparatadas sin llegar a decir nada. La palabra lo dice la apotología de la palabra, por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. ¿Quiere decir la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo? Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué lo apodaban cantinflas? Y es que en los años 30, Mario se presentaba como comediante en el circo. Ante ello, pues, se le olvidó el guión, lo que iba a decir. Y empezó a decir puras cosas sin sentido. Y en ese momento, una persona grita, ¿Cuánto inflas? O más bien, en la cantina inflas. Queriendo hacer referir en el verbo inflar, que pues bebía bebidas alcohólicas. A partir de allí, se creó el apodo Cantinflas para Mario Moreno el resto de su vida artística. Mario Moreno falleció el 20 de abril de 1993 debido al cáncer pulmonar. Ante ello, varios testigos revelaron que Mario fumaba tres cajetillas de cigarro por día. Espero que hayan disfrutado de esta información. Y seguimos con más aquí en Light TV. ¡Suscríbete al canal!